Música ¿Sabías que? En los museos y galerías se encuentran resguardadas las obras de grandes artistas. Hay pinturas, esculturas, grabados y otros objetos relacionados con el arte. Música En el estado de Aguascalientes tenemos muchos museos y galerías. Las personas que trabajan ahí se dedican a cuidar, investigar y seleccionar las obras para que cuando nosotros las visitemos podamos observar y entender lo que los artistas sienten y piensan al realizar su creación. Estos lugares asombrosos son visitados por personas que vienen de diferentes lugares del mundo y con distintas formas de pensar. Por eso todos los días se transforman para mostrarnos las obras de manera divertida y enseñarnos todo lo que en ellos podemos aprender. ¿Cómo piensas que serán los museos del futuro? Hagamos una cápsula del tiempo. Imagina que ya eres mayor y eres guía de un museo. Elige una obra de algún artista que te guste. Puedes encontrar algunas en la página Conoce Más, Museos y Galerías. ¿Qué diferencias crees que habrá entre los museos actuales y los del futuro? Si tú fueras el artista de la obra, ¿cómo la expondrías en los museos? ¿Qué materiales utilizarías para su creación? Escribe la fecha del día de hoy y las respuestas a las preguntas anteriores en una hoja. También dibuja la obra que elegiste para investigar. Compártela con tus amigos o familia. Después, dóblala y guárdala en una pequeña caja de cartón. Ciérrala muy bien y pide a un adulto que te ayude a guardarlo en un lugar donde en algunos años más la puedas volver a descubrir. ¡Anímate! Quizá tu cápsula pueda ser parte de un museo en el futuro. ¡Gracias! ¡Gracias!